¿Quién es el hombre? No tiene nombre, la hembra carga muy pegada del pantalón Maridito, no trae bien frito, por esa diaria hay que alquinarle un descuentor Hasta que digan, ya papacito, no sean ingratos, no les peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles travesito desmayada Hay que pegarles en el mero corazón El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante de amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraña Las noches sin ti Aplanda mi soledad Que a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Y está cerrada Y está cerrada con mis candados Y me machiaba la puerta negra Porque tus manos están soltas Y tienen miedo que yo te quiera Para dejarme pensar Y está cerrada Para dejar tienen miedo que yo te quiero ¿Vas a dejar pronto de quedarme? Con mi costura Pa' no pude pa' mi detenerme La rama de la esquina donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes, ahora son amarillas Parece que comprende que yo estoy sin vida La rama de la esquina igual que yo se muere Ahora si algún día vuelves me vas a visitar Al patio de los enamorados Pero sobre mi tumba no vayas a llorar Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie? Son tres de la mañana no me lo repites porque ya lo sé Que porque llegué tan tarde o más Temprano la cosa es ciega Vale más tarde que nunca le agrade Ya al cielo que alcancía a llegar Bien porque entró de puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantar el sueño que fue lo primero que se me ocurrió Voy a adelantar señores de la vida y los amores de un mexicano Que una mañana de mayo se montó en su pie el caballo y su pueblo dejó Su caballera requinta el nombre de él era Jacinto Pérez de la O Se tiraba en las fronteras porque sueños de una buena él se enamoró Cruzó vallos y montañas con sacrificio y con maña siempre continuó Aunque le regreñan las tripas a Naredo hasta Maulipas él llegó Era un papacho mexicano Era un papacho mexicano Era un papacho sí señor Nunca se le cayó la mano Puede que sí, que no, que sí, que no Era perejil en la voz Sonieron de esa mentira los delentes de Tijuana Traían las llantas de carros de pletas de hierba amada Era un papá 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 amada Una hembra de corazón Una camioneta gris Con patas de California La otra quilla bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por hogar Traía llantas y de cadera Con sus fines bien tomados Votos grandes y arreglados Pedro se lo sentía seguro Soy federal y de caminos Que me alcance a tener locura Cuando yo supe quererte Que abrazaba yo en el cuento Nos quisimos de malos Y en las tardes tan tenenas Por la verde santo nenas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Yo no supe donde andabas Y tu edito se acabó Para el polvo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ok, por acá continuamos Gracias por ver el video